El caso de este poeta es uno de los casos más singulares de la poesía argentina se llamaba Enrique Vance en esta foto fue retratado cuando tenía 25 años para ese entonces ya había escrito lo mejor de su obra y prácticamente no iba a publicar más poesía por el resto de su vida Vance muere a los 80 años y cuando tenía 23 años había publicado el libro que lo consagró como un poeta excepcional un poeta único dentro de la literatura argentina y uno de los líricos más grandes de todos los tiempos de nuestras letras Es curioso porque él publica tres libros antes de su libro esencial que se llama La Urna y que consta de 100 sonetos y no que yo sepa nunca dio una referencia respecto de por qué escribió ese libro pero basándose en los propios poemas en lo que el libro dice Borges cree que fue un desamor un amor fallido o una mujer que lo dejó aquello que originó la pulsión que lo llevó a escribir esos 100 sonetos que figuran en La Urna que ya son eternos en este soneto Borges señala esa suposición suya de esta manera Un hombre gris la equívoca fortuna hizo que una mujer no lo quisiera Esa historia es la historia de cualquiera pero de cuantas hay bajo la luna es la que duele más Habrá pensado en quitarse la vida No sabía que esa espada, esa hiel, esa agonía eran el talismán que le fue dado para alcanzar la página que vive más allá de la mano que le escribe y del alto cristal de catedrales cumplida su labor fue oscuramente un hombre que se pierde entre la gente nos ha dejado cosas inmortales Qué lindo este verso que dice un hombre que se pierde entre la gente Recuerdo ahora una expresión de Haroldo Conti que decía Solo soy un escritor mientras escribo El resto del tiempo me pierdo entre la gente Vamos a leer el soneto inicial de La Urna para ver de qué se trata Nunca tuve una edición completa de La Urna Esta es una una pequeña antología pero sirve para conocer la poesía de Enrique Vance que es admirable La Urna que es un libro que fue publicado en 1911 empieza de esta manera Entra la aurora en el jardín despierta los cálices rosados pasa el viento y aviva en el hogar la llama muerta cae una estrella y raya el firmamento canta el grillo en el quicio de una puerta y el que pasa detiénese un momento suena un clamor en la mansión desierta y le responde el eco soñoliento y si en el césped ha dormido un hombre la huella de su cuerpo se adivina hasta un mármol que tenga escrito un nombre llama el recuerdo que sobre él se inclina sólo mi amor estéril y escondido vive sin hacer señas ni hacer ruido Ese es el primer soneto de La Urna en el año 1964 Borges pronuncia un discurso cuyo tema es Enrique Vance y dice sin otros datos que los que las estrofas nos dan podemos reconstruir la trivial y trágica historia cuyo fruto sería el libro impar uno de los más admirables de nuestro idioma y que las generaciones humanas según la sentencia de Milton no se resignarán a dejar morir hacia 1910 o 1911 la precisa fecha no importa una mujer dejó a Enrique Vance o lo rechazó o lo que puede ser más doloroso no se percató de él el hecho corresponde a la biografía de todos los hombres que han sido pero esa frecuencia no atenúa ya Heine inmortalmente lo ha dicho su carácter atroz abandonar o ser abandonado lo mismo da es común a todo destino lo que importa es el uso particular que damos a esa anécdota cotidiana en el ilustre caso de Enrique Vance el uso fue La Urna bueno y después Borges dice salvo algún arcaísmo o hispanismo el vocabulario carece de connotación geográfica o temporal las imágenes de la aurora de los dos crepúsculos del día de la luna de la selva y del ruiseñor son las tradiciones de la lírica bueno Borges este solía citar este soneto que está en la urna es uno de los sonetos de la urna y que es un soneto que que menciona un espejo pero que en el fondo habla del poeta que se mira en ese espejo y también de su soledad pero eso no lo sabemos hasta el final y esa es una una característica muy interesante de de la escritura de Vance porque recurre a ese a ese método en un par de ocasiones este soneto dice hospitalario y fiel en su reflejo donde hacer apariencia se acostumbra el material vivir está el espejo como un halo de luna en la penumbra pompa le da en las noches la flotante claridad de la lámpara y tristeza la rosa que en el vaso agonizante también en él le inclina la cabeza se hace doble al dolor también repite las cosas que me son jardín del alma y acaso espera que algún día habite en la ilusión de su azulada calma el huésped que le deje reflejadas frentes juntas y manos enlazadas es un soneto que que habla acerca de la soledad acá en esta historia de la literatura argentina del centro editor de américa latina que evidentemente se publicó antes del año 1968 que es cuando murió Enrique Vance acá está el poeta en su casa de la calle Zapiola este es el poeta ya ya grande ya viejo está sonando una alarma en el barrio son las 6 de la mañana yo pasé toda la noche en vela y me vine a la terraza a leer este es el poeta en el jardín de su casa de la calle Zapiola voy a esperar a que pase voy a cerrar la puerta bueno voy a pausar bueno le envían a Enrique Vance un cuestionario y en la carta de respuesta el poeta les dice nací en Buenos Aires el 8 de febrero de 1888 mis padres ya fallecidos ambos argentinos fueron don Enrique Vance y doña María la plaza de Olive entonces cuenta los pormenores de su vida las hermanas que tiene cuando se casó cuenta que tiene hijos y nietos y termina diciendo no realicé estudios regulares y todavía estoy procurando ser autodidacta viví siempre en Buenos Aires he viajado muy poco apenas cuatro meses en toda mi vida vamos a leer algún otro soneto de la urna los álamos están como soñando quietos en la dulzura vespertina bajo la rutilancia mortecina del sol la fronda muda está soñando todo está mudo como siempre cuando la ilusión de las formas se termina y el aire hecho silencio disemina la paz letal de los que están soñando otro día que pasa y no la viste ayer tampoco y así siempre el día como una hoja seca cae del cielo el día pasa y caminante triste todo se lleva en triste compañía que triste compañía es mi consuelo muchas veces se parece mucho Garcilaso de la Vega este es un célebre soneto citado en antologías tornazolando el flanco asusinuoso paso al tigre suave como un verso y la ferocidad pule cual terzo topacio el ojo seco y vigoroso y despereza el músculo alevoso de los cejares lánguido y perverso y se recuesta lento en el disperso otoño de las hojas el reposo el reposo en la selva silenciosa la testa chata entre las garras finas y el ojo fijo impávido custodio espía mientras bate con nerviosa cola el haz de las férulas vecinas en reprimido acecho así es mi odio acerca de su silencio porque Enrique Vance como decíamos publicó a los 23 años su cuarto y último libro La Urna y después hizo silencio durante 60 años nunca más volvió a publicar versos salvo alguna antología y escribió algún soneto suelto y tuvo la vida de un hombre común como dice Borges en su soneto un hombre gris entonces es interesante pensar qué le sucedió a ese muchacho si realmente hubo un espíritu divino una musa la heurística el arte de inventar la inspiración que lo llevó a fabricar esa serie de sonetos ejemplares inolvidables que aparte parece encarecer de como bien señala Borges también parece encarecer de tiempo y de lugar salvo por algunas referencias mínimas geográficas o temporales son sonetos que podrían haber sido escritos en el siglo XIX o antes o después baldomero baldomero le escribe a Enrique Evans un poema preguntándole por qué por qué su silencio qué le pasó que dejó de escribir siendo tan gran poeta y baldomero como siempre bueno juega un poco con la rima no tengo este este poema en el libro así que lo copié lo saqué de internet y lo copié este poema de baldomero dice leyendo hacia qué país te fuiste a pique en qué profunda cueva submarina te aprisiona maléfica madrina por qué no cantas silencioso Enrique por qué cesó tu juvenil repique finísima campana matutina quién te ligó las alas golondrina di la palabra mágica que explique pero en el libro de baldomero que yo tengo acá una pequeña antología que se llama las cien mejores poesías de Fernández Moreno encontré buscando el poema el poema sobre Vance encontré un poema que es hermoso que es un poema que que le escribe a a Susanz creo que se pronuncia así ¿no? Carlos de Susanz que era un un poeta que vino de Europa muy joven a la Argentina se enamoró de un artista de circo en Europa la siguió y quedó acá en Argentina después ella yo no sé si se murió o lo dejó y él se quiso matar y y bueno fue un poeta bohemio digamos de la bohemia porteña y y envejeció siendo este autor de versos pero pero nunca publicó nada nunca publicó nada era amigo era amigo de Rubén Darío también Darío lo menciona un par de veces en sus memorias y y era un viejo delicioso que se murió así bohemio sin haber publicado nada y acá baldomero cuenta el día que se encontró con él cuando se habían enterado de la muerte de Rubén Darío y dice así baldomero no habíamos hablado dos veces en la vida la noche que supimos la muerte de Darío te encontré en el café de Perú y Avenida y esa noche rodó tu llanto con el mío caminamos juntos por la ciudad dormida bajo el cielo de estrellas calientes del estío ya venía la luz por el lado del río cuando te dejé solo en la hora perdida despertaba en carritos el alba bulliciosa y el fondo de la calle era un telón de rosa me volví para verte deja que lo recuerde los pantalones flojos las piernas vacilantes y en las manos nerviosas el bastón y los guantes el sol manchaba de oro tu viejo chaqué verde bueno y sin duda esta época que pinta en este soneto valdomero fernández moreno es también la época en la que vans fue un joven poeta que escribió unos versos absolutamente dispares unos versos que parecían provenir del siglo de oro español teñidos por el modernismo si yo nací para más alta empresa que arrojar el honor de mis deseos a los ligeros pies de una belleza como se echaba el guante en los torneos me avergüenza mirarme en este instante aperezado en la amorosa idea mientras el espíritu oscilante sin sufrir por los otros nada crea pero si yo nací para ir siguiendo como en un valle de silencio y calma el fuego fatuo que yo mismo enciendo déjame con la frente pensativa contemplando en el prado de mi alma estela de la llama fugitiva entonces podemos pensar que como dice Borges un desamor un desengaño provocó en este joven muchacho en este joven poeta un dolor una pena tan extraordinarios que por alguna mágica alquimia ese dolor y esa pena se transformaron en estos versos que ya son eternos cuando en la noche azul me quedo solo miro a mi lado para ver si estás la noche es dulce y triste y yo estoy solo la noche es silenciosa y nada más entonces creo natural y tanto que tú estés a mi lado aquí a mi lado algo tan natural como mi llanto y que hablemos y que hablamos habiéndonos callado siento que miran dice el pecho es ella levanto la cortina es una estrella pasa una mano por mi frente y veo no es su mano es la mía y quedo solo en la que tú sombría de la noche sin pena y sin deseo feliz vivir el del pastor que lejos de todos en la pampa solitaria contempla los inmóviles cortejos de astros sobre la gran mudeza agraria y oye a la alondra y ve las cortaderas de empenachada espuma y junco airoso y la mirada envía a las praderas donde alvea el rebaño silencioso y olvidado y tranquilo cuando llena de oro y diamante se abre la mañana un día más no hace temblar su fe pues no le hiere una secreta pena ni le cautiva una esperanza vana que nada espera porque a nadie ve bueno vamos a leer un último soneto en la que se despide para siempre el joven poeta de la figura de la mujer amada todo esto es bueno y tiene misteriosa gracia y alrededor todo es dulzura y rebosa alegría cual rebosa la penumbrosa pérgola frescura como es su deber mágico dan flores los árboles el sol en los tejados en las ventanas brillan ruiseñores quieren decir que están enamorados Dios mío todo está como antes era se va el invierno viene primavera y todos son felices y la vida pasa en silencio amada y bendecida nada dice sé que no nada jamás pero yo sé que no la veré más gracias 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 por ver el video.